Niner Conde nos cuenta hasta el último detalle de todo lo que sucedió el día de su boda y también nos anuncia un poco de cómo conoció a Larry Ramos y cómo han transcurrido estos días de matrimonio. Quédate hasta el final en Famous Close Up. Amigos, la última semana de octubre definitivamente estuvo llena de sorpresas, sobre todo con temas que tenían muchísimo que ver con el bombón mexicano Niner Conde. Todos conocíamos la relación que ella viene teniendo con Larry Ramos, este peluquín, pero definitivamente no nos esperábamos que ellos tuvieran planes para casarse tan repentinamente. El pasado 27 de octubre, pues Niner Conde se decidió a decirle sí a Larry Ramos para pasar el resto de su vida con él. De hecho, en esta boda hubo muchísimos problemas en cuanto a que tuvieron que moverse hasta de sitio para poder realizar la ceremonia. Sin embargo, no conocíamos cómo estuvo Niner Conde, quién la maquilló, quién la vistió y sobre todo, quién la llevó al altar. Y ese es el primer detallito que te traigo el día de hoy porque Niner Conde llegó al altar vestidita de blanca con una tiara hecha prácticamente en diamantes y al brazo de su hermano Roberto Conde. De hecho, Niner Conde nos comenta que ellos tenían planes de casarse desde hace muchísimo tiempo y que incluso adelantaron la luna de miel. Ustedes se acuerdan que Niner Conde al principio del mes de octubre estuvo dando vueltas por el Medio Oriente y pues esta era la primera sorpresa que el bombón tenía para darnos. Niner Conde nos cuenta que planeó su boda de la siguiente manera. Ya tiene rato, lo queríamos hacer desde mayo. Ya tiene rato, pero se vino este tema del confinamiento y ya no se pudo hacer. Lo tuvimos que hacer contra viento y marea, literalmente, porque si no, no íbamos a seguir postergándolo. Y te repito que queríamos estar en una legalidad espiritual y correcta y gracias a Dios se pudo hacer. Definitivamente Niner Conde en este preciso instante de su vida se siente como una novia completamente virgen que tiene que estar prácticamente dentro de un matrimonio para tener ciertas relaciones con su esposo. Sin embargo, tenemos en exclusiva un comentario que dijo una de las personas quien arregló a Niner Conde y que ya tiene una cantidad de años bastante considerable trabajando con esta cantante y este personaje se trataría nada más y nada menos de Víctor Guadarrama. Este hombre pues nos comentó que minutos antes de que Niner fuera en camino a casarse vio al bombón demasiado preocupado. Yo la veía un poco estresada, pero procuro no meterme en esas situaciones. No preguntar más que nada. Mejor hacer mi trabajo y poner lo que yo sé hacer para que ella esté tranquila. Le dije, no te preocupes, Niner, no sé qué está pasando, pero te voy a dejar más guapa que nunca en tu vida. En este preciso instante, era en el momento donde Niner Conde se estaba enterando. Fue es que el sitio de su boda donde ella tenía planeado hacer pues esta celebración, se la habrían cancelado y se tuvo que mover de un lugar a otro para celebrarlo en la casa de una de sus mejores amigas. Una de las cosas que Niner Conde nos afirmó era que ella llegó a un punto que estuvo hasta dudando si realizar esta celebración o no. Llegó un momento que me hicieron dudar entre casarme, entre tanta cosa que sucedía a última hora. Pero le dije a mi wedding planner Jaime González, Jaime así me tenga que casar en la calle, en la banqueta. Yo voy a agradar a Dios. Ayúdame para que esto se lleve a cabo. Por ende, pues Niner Conde hizo hasta lo imposible de trasladar a prácticamente todos sus invitados que fueron aproximadamente entre 30 y 40 personas desde el Museo de la Bola hasta un lugar que se llamaba Valle Escondido. Sin embargo, en este lugar no estaban al tanto de que se haría una celebración de la magnitud del matrimonio de Niner Conde. Así que como consecuencia, esto les dejó una multa de 25 mil pesos. Sin embargo, Niner Conde nos afirma que está completamente plena y feliz de estar al lado de un hombre como Larry Ramos, que de hecho desde el primer momento en que se conocieron gracias a unos amigos, pues Niner Conde confiesa que nunca se había sentido tan feliz y tan segura con alguien espiritual como ella. Es la primera vez que tengo una pareja que nace dentro de una familia cristiana. Es un hombre que ora por mí. Es un hombre alegre, positivo, culto, que se la pasa leyendo, que se la pasa investigando. Es tolerante y paciente. Niner Conde aquí se te pasó que también pues se la dedica a hacer fraudes a personas millonarias. Pero como es tu momento, vamos a dejarlo pasar. Niner por otro lado nos habló pues de este sitio del Museo de la Bola y ella nos confiesa pues que muchos pastores le dijeron que la oposición y todo este tema de energías negativas se iban a interponer para que ella no llevara a cabo pues este momento de felicidad plena. Sin embargo, ella pudo ganarle a esas energías negativas y se terminó cazando con el peluquín. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.